Ahí haremos esta raíz cuadrada con decimales y todo. Primero vamos agrupando de 2 en 2, desde acá. 2, ya está. Ya no hay más de 2 en 2, ¿verdad? Así que comenzamos con este 1. A ver, dos números iguales que multiplicados se acerque a 1 sin pasarse. 2 por 2, 4 se pasa, así que 1 por 1, ¿verdad? Que sale 1. Se coloca así para restar. 1 menos 1, 0. Y como ya se restó, bajan dos números. Siempre van a bajar 2. 0 este lado no vale nada, listo. Ahora, después de esto, el doble, o sea, por 2. Ahora, acá vamos a colocar el mismo número. Por ejemplo, si acá pones 5, acá también. Si pones acá 8, acá también. A ver acá. Por ejemplo, si pones 1, sería 21 por 1. Se pasa de 10, ¿verdad? Entonces cambiamos a 0. 20 por 0, 0. Ahora sí. 0 abajo y resta. 10 menos 0, 10. Entonces, listo. Entonces el 0 sube. Como ya se restó, tienen que bajar dos números. Pero, como no hay números que bajen, se tiene que completar siempre con ceros. Así, dos ceros. Y como hemos bajado de donde no había, vas colocando punto acá. Listo. Y de nuevo, el doble de 10, acá 20. Ahora, ¿qué número iría por acá? A ver, si pones acá 5, 205 por 5, se pasa de 1.000. Así que, solo por 4. 204 por 4 es 816. Ahora, esto se resta. Queda 184. Así que el 4 que salió lo subimos. Así acá. De nuevo, el doble. Doble significa por 2, ¿verdad? Sale 208 acá. Y como vamos a seguir, otra vez dos ceros completamos. Solo que acá una vez nada más se pone punto. Ahora, ¿acá qué número? Por ejemplo, si pones acá 9, 2089 por 9 se va a pasar. Así que, 8. 2088 por 8 queda... Esto. Ahora, restamos y queda... Esto. Como con el 8 salió, el 8 sube. Ya está. Ahora acá, como vamos a seguir, otra vez dos ceros aumentamos. Y de nuevo acá el doble de esto que es... 2.096. Así. Ahora, ¿qué número acá a ver? Por ejemplo, si colocas el 9, se va a pasar. Así que, 8. Puedes comprobarlo también. A ver, 20968. Por 8 va a resultar esto. No se pasó por eso. Y lo restamos y queda esto. El 8 con el que salió sube. Y de nuevo agregamos dos ceros para continuar. Listo, dos ceros. Ahora, ¿el doble de todo esto que sería? 20.096, ¿verdad? Ahora, ¿qué número le agregamos por acá? A ver. A ver, por ejemplo, si pones 1, acá esto se lee 209.000 y tantos. Se pasa de 185.000, por eso acá tiene que ser 0, ¿verdad? Todo esto por 0, 0. Luego, acá resta si puedes continuar. El 0 subió, ¿verdad? Sube. Si continúas acá, van a aumentar más números por acá. Porque en los decimales inexactos como este, los decimales nunca terminan. Y listo, su resultado, acá está. Punto final. Punto final.